Oye mami, que tu dices niña Porque esta parqueada ahí, tan aburrida Oye esa percusión, como suena ¿Qué tu crees? Vamos a bailar Todos la están gozando porque Aquí se baila de todo ¡Gracias! 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 Los tigres que están mirando Oye esa percusión, como está sonando ¿Qué crees? Se la están gozando Yo te dije que hijo pa'lante y se baila de todo Y se baila de todo Y se baila de todo Una sancho, un merengue, un guaguancón La rumba te la traje yo ¡Gracias! La rumba te la traje yo Y se baila de todo 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 ¡Gracias! Mira, suéltasela Y se baila lento Pepe, pepe, esto va pa' ti Ya te dije que vamos pa'lante Y se baila lento Escuchamos de todo, bailamos de todo Y se baila lento Una sancho, un nariz que un poco al sol Y se baila lento 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 Yo canté los pies Y se baila lento 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 Todos la están gozando porque Aquí se baila lento Y 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 se baila lento ¡Gracias por ver! 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 Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Los tambores nos llaman. Con cada latido del corazón del planeta me acerco más. Y las preguntas que quedan sin contestar se derriten. Y las lágrimas que corrían como río africano. Ahora se navegan hacia la verdad. La temporada de indecisión ha pasado. Hoy, los tambores nos llaman. Me llaman por un nombre. Es un hombre que sale de la profundidad. Me acerco más. Es la voz de mis ancestros. Te invito a la claridad. Espíritu. Un mar. Un mar infinito. Un mar infinito. Te invito a la claridad. Te invito a la claridad. Te imploro. Te imploro que nunca olvides el sonido de manos humanas. Te invito a la claridad. Te invito a la claridad. Jesús. Te imploro que nunca se around. Gracias por ver el video. 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 Africa, Africa, Africa... Gracias por ver el video. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Africa! Todos los leyes ¡Africa! 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 ¡Mamá! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah!